PANEL 3, MONUMENTO AL PESCADOR Obra del escultor alicantino Arcadi Blasco Fue construido en 1990 Consta de dos partes, una en tierra, sobre una original plaza, que simboliza una barca Y la otra, en la playa del carrer Lamar, que simboliza un mastil y también un faro Representa la unión y dependencia que, nuestra población y sus gentes, tienen históricamente con Lamar Gracias por ver el video